A continuación, a ver, ahí, ¿qué podemos hacer para cambiar el mundo juntos? Decíamos, ¿no? Qué bueno, y cuando pensamos en qué bueno sería hacer algo por las personas, ¿sí? Y tantas cosas que las personas pasan, ¿no? Y entonces lo mostrábamos de esta manera, ¿no? Niños que sufren es una realidad, ¿no? Y qué difícil es pensar en eso, ¿no? Chicos tan tiernos, tan indefensos, que tengan que ser expuestos a hogares violentos, a padres abusivos, abusivos verbalmente, abusivos físicamente, ¿sí? Contábamos de la estadística de la cantidad de niños que son abusados en su infancia y, bueno, realmente es de terror pensar en todo eso. ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿No? Chicos que escuchan gritos, peleas, violencia. Otros que entienden que la solución es la delincuencia, robar, ¿no? Otros que no tienen placer en sus vidas y buscan en el alcohol, ¿no? Poder encontrarle sentido a su vida, lleno de personas así. Otros niños también que no tienen hogar, ¿no? También. Otros mujeres golpeadas, ¿no? Hombres que se abusan de su fuerza física y golpean a sus mujeres, ¿no? Otros que entienden que a través de la violencia van a hacer valer sus pensamientos. Ya dijimos esto, ya hablamos de los niños. Otros niños que, bueno, no tienen un hogar y no tienen, ¿no? Un lugar que refugio. Otros niños que también se encuentran ahí una salida, ¿no? En las drogas. ¿Qué podemos hacer por ellos? Podríamos comenzar una organización y darle su plato de comida, ¿sí? Y eso es muy bueno y es muy loable y hay gente que lo hace y realmente, como lo decíamos la semana pasada, eso es muy bueno. Pero eso soluciona una partecita y es algo momentáneo, ¿no? Pero hablábamos de lo que significa darle a Cristo a esa persona, transmitirle a Cristo para que Cristo sea su Salvador y empiece siendo el Señor de sus vidas, transformando su pensamiento, transformando sus sentimientos, transformando sus decisiones, ¿no? Ese es el Cristo que tenemos, ¿no? Por más que por ahí muchos cristianos no abracen eso y no lo vivan así, no quiere decir que eso sea real, porque eso es real. Cristo es así en nuestras vidas. Él realmente nos da, nos cambia todo, nos transforma. Entonces decíamos esto, nosotros tenemos a Cristo para transmitir, que transforma la vida de las personas. Y podríamos, tuvimos aquí una entrevista del pastor Gastón y él nos contó cómo era su vida sin Cristo y la cantidad de personas que están aquí sentadas que podrían contar su historia y cómo Cristo transformó sus vidas, ¿no? Y entonces veíamos ahí a Gastón que nos contaba cómo era su vida sin Cristo y lo que hoy en Cristo puede disfrutar, ¿no? Y esto es el resultado de tener a Cristo en su corazón, ¿no? Porque por el camino que él seguía no iba a tener esto, pero Dios le regaló esto, ¿no? Y todo lo que él aprendió en el Señor de tener a Cristo en su corazón, de darle lugar a Cristo en su vida, transformó su vida y Dios le permite disfrutar de esto, ¿no? Espectacular, eso es lo que hace el Señor, transforma nuestra vida, ¿no? Y esa es la solución que tenemos que transmitir a las personas que nos rodean. Porque es Cristo el que transforma al padre golpeador. Es Cristo el que transforma al padre alcohólico. Es Cristo el que transforma al ladrón cuando él aprende que eso no es un método para vivir, que eso no está bien y que Dios puede ser su proveedor. Y entonces él puede entender eso y disfrutar de la vida de otra manera, no a través de la delincuencia. Es Cristo el que transforma al hombre que ya no quiere vivir más. Es Cristo el que transforma al moralista que se siente vacío. Es Cristo el que transforma al religioso que está cansado de su vida. Es Cristo el que transforma, el que ha transformado nuestra vida y es Cristo el que puede transformar la vida de cada persona que nos rodea. Ahora, si nosotros tenemos el remedio y la solución en nuestras manos, ¿no? No valdría la pena hacer el esfuerzo para transmitir a Cristo a otras personas pensando en cómo vive, ¿no? Y como decía el Señor Jesús, yo veo a la multitud y las veo desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Qué lindo, ¿no? Pedirle al Señor que poco a poco podamos formar en nosotros un corazón así, ¿no? De realmente ver a las personas necesitadas y sabiendo que nosotros tenemos en nuestras manos, ¿no? La posibilidad de transmitirle ese contenido, ¿eh? Que es Cristo Jesús que transforma la vida y nos hace una nueva criatura en Cristo Jesús y nos proyecta de otra manera para la vida. Entonces, otra historia impactante es la historia de este joven, ¿no? Jeremías, un joven sin familia, ¿no? Su mamá se murió de chiquito, su papá es cólico, su hermano homosexual. Tremendo todo lo que él vivió, desde pequeño, ¿sí? En la miseria. Pero Cristo hizo en él una nueva persona, un hombre, ¿eh? Que le enseñó a pensar, a sentir, le enseñó todo, a tomar decisiones. Y esto es lo que él tiene en Cristo Jesús, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Y esto es lo que la gente necesita, ser transformado por Jesús. El Jesús que nosotros conocemos y el que tenemos la posibilidad de transmitirle. Y aquí puso su esposa, ¿no? Le puso una servilleta, que lo subió a Facebook, te amo, futuro papá. ¿Sí? Así que también en Cristo, Jeremías, va a tener, tiene lo que él no tuvo, desde pequeño, un hogar, una familia, que Cristo se lo regaló, ¿no? Y qué lindo es eso. Gloria al Señor por eso. Y esto nos tiene que animar a transmitir a Cristo continuamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, aquí también hablábamos de nuestros hijos, pequeños, indefensos, y con tanto contenido que anda dando vuelta, ¿no? Entonces ellos podrían abrazar diferentes formas, ¿no? Así, entender que la violencia es la solución. Así, así, el amor al dinero, al material, y correr detrás de eso, la locura, ¿no? De la música y... No, así, pero gracias a Dios que tenemos un contenido que hemos aprendido para transmitir que es a Cristo Jesús en nuestra vida, con la posibilidad de también disipular a nuestros hijos de otra forma, con Cristo Jesús que transforma también la vida de nuestros hijos. ¿Cuál es la solución? La solución es formar discípulos. Esa es la solución. Y este es nuestro desafío como creyentes. Conocimos a Cristo y cuando aceptamos a Cristo también hemos aceptado la gran comisión, la gran orden que el Señor nos dejó, que es ir y hacer discípulos. Vamos a poner en este video, que lo pusimos para recordar la semana pasada, una partecita más, que nos habla de qué es el ser discípulo. A ver, el discípulo es una persona que está comprometida a aprender y a seguir a alguien. Por lo tanto, todo creyente en Jesús es por definición su discípulo. A todo discípulo de Cristo nos fue dejada la tarea de disipular a otros o de hacer discípulos. Jesús dijo en Mateo 28, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, fortizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Disipulamos a otros cuando juntos pasamos tiempo con Cristo, por ejemplo, al orar y al estudiar la Biblia. El disipulado no consiste simplemente en tomar un curso, como muchas veces se piensa. Se trata de un proceso que dura toda la vida, en el cual vamos aprendiendo a seguir a Cristo en cada área de nuestra vida. El progreso es distinto para cada persona, que sucede a medida que el mensaje del Evangelio va tomando mayor presencia en nuestras vidas. Una persona experimenta crecimiento y madurez cuando crece su amor con Cristo, con la Iglesia y por el mundo. Muy bien, hasta ahí. Entonces, seguimos. Y acá vemos también en Marcos, capítulo 3, versículo 14, que ese era realmente el plan del Señor Jesús, ¿no? Jesús siendo Dios, con un plan, el plan perfecto, que estableció, porque ustedes piensan, hubiese tenido el poder para poner un cartel en el cielo y todo el día ir pasando imágenes, un mensaje, tenía cantidad de cosas, tenía la posibilidad de repartir folletos en todo el mundo y un montón de formas. Imagínense ustedes, siendo Dios, tenía un montón de formas, pero la forma que Jesús escogió es esta. Y estableció a doce para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Esa fue su estrategia, ¿no? Es el discipulado, que es la transferencia de mi vida en la vida de otra persona. Cuando la persona conoce a Cristo, es ayudarle en sus primeros pasos, acompañarle y enseñarle a que esa persona haga lo mismo. Estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando de un familiar, estamos hablando de un vecino, de un compañero de trabajo, de un compañero de colegio, de alguna persona que conocimos en el colectivo y que conoció a Cristo y podemos ahí nosotros también ayudarle para que sea un discípulo del Señor. Esta es la estrategia. Entonces, ¿cuál es nuestra proposición en este día? Concentrate en seguir el plan de Jesús. Quiero decirte que podemos estar concentrados en cosas que no son importantes, y la vida se nos va en eso y perdemos la posibilidad de transferir el contenido de Cristo Jesús que transforma la vida de todo lo que mencionamos anteriormente, de todas las personas. Entonces, amigo, concentrate en transmitir a Cristo. Concentrate en seguir el plan de Jesús. Podemos también estar ocupados ahora en la iglesia en cosas que nos alejan de este plan. Podemos estar haciendo un montón de cosas, pero eso no quiere decir que estemos concentrados en lo que Dios nos pide. ¿Se entiende? Entonces, vamos a... Por aquí mostramos un video, pero no lo vamos a mostrar ahora, que hablaba de que si un evangelista... Es para demostrar cómo se entiende en la razón el plan de Jesús. Si un evangelista todos los días gana mil personas, o le transmite el evangelio, gana mil personas para Cristo, decíamos, en 15.000 años va a terminar de alcanzar todo el mundo, y lo que va a tener serían nuevos cristianos bebés que son bebés, nada más y que no tuvieron la posibilidad de madurar en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Pero no ese es el método que el Señor escogió. Por eso no lo vemos seguido, hablando a muchas personas. Lo hizo con 4.000, lo hizo con 5.000, pero cuando nosotros vemos los tres años de su vida, no estaba el foco centrado ahí. Estaba el foco centrado en que estableció a 12, y los discipuló, y les enseñó, y estuvo con ellos, y lloró con ellos, y se rió con ellos, y los exhortó, y un montón de cosas que tienen que ver con eso, con transferir nuestra vida a través del discipulado. Es el plan y la estrategia que Dios quiere que hagamos vos y yo. Y mirá, después decíamos algo en este video, que se los voy a mostrar ahí. Decíamos que si en el año 2015 nos proponemos uno de nosotros, solo uno, ¿no? Los demás seguimos concentrados en otra cosa, pero si uno de nosotros dice, bueno, yo voy a pedirle al Señor que me regale una persona, y le voy a hablar a una persona que no es cristiana, y voy a, cuando la encuentre, ponele que sea ahora, en febrero, marzo, abril, voy a detenerme, no le voy a dejar solo, o sola, y le voy a enseñar las verdades de la vida cristiana, y voy a ser su padre espiritual, y le voy a ayudar, y le voy a transmitir las verdades bíblicas, y le voy a escuchar, y le voy a aconsejar, y voy a tratar de generar una relación de amistad, ¿sí?, compañerismo, como la de un padre hacia un hijo espiritual. Y eso lo voy a hacer durante todo el año 2015, ¿sí? Pero en diciembre le voy a proponer, o ya le voy a ir proponiendo, mirá, lo que estamos haciendo los dos, ahora, el año que viene, lo tenemos que hacer con otras dos personas. Entonces el desafío del 2016 es que los dos que comenzaron en el 2015, en el 2016, se gane a otros dos y se haga lo mismo. No se lo deje solito, sino que se lo acompañe, y se lo tome como un hijo espiritual, ¿sí?, ¿se entiende? Entonces, al final del 2016, serían, ¿cuántos? Cuatro. Al final, en el tercer año, siempre concentrándome en el método que el Señor estableció de hacer discípulos. Y no dejar que mi tiempo se desvíe, también que puedo invertir el tiempo en otras cosas que son para el Señor, pero tengo que tratar de que el tiempo no se me vaya, que no me lo tomen otras cosas, y después no tenga tiempo para hacer esto, que es lo que el Señor nos pide que hagamos. Entonces, al final del 2017, seríamos ocho. En el cuarto año, seríamos dieciséis. ¡Guau! Ya vamos creciendo. ¿Cuál es espacio? ¡Qué trabajo! Pero vamos estableciendo cristianos maduros que van creciendo en Cristo Jesús, y van disfrutando, y van entendiendo, y Cristo va transformando su vida. No solo conocieron a Cristo, sino empezaron a disfrutar y a conocer al Dios de la Palabra, y se empezaron a alimentar de eso. En el quinto año, en el 2019, serían treinta y dos, que aprendieron y tienen la misma visión de compartir a Cristo y discipular a otros. En el 2020 serían sesenta y cuatro, en el 2021, y así, hasta a los diez, en el año diez, serían mil personas, mil discípulos del Señor, sirviendo al Señor, que comienza solo con una persona que es metódico, siguiendo el plan del Señor Jesús, ganando y enseñando, y enseñándole que esa persona haga lo mismo. Lo que dice Segunda Timoteo 2.2, lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idosos para enseñar también a otros. Pablo, Timoteo, hombres fieles que sean enseñando a otros. Cuatro generaciones haciendo lo mismo. ¿Se entienden? ¡Qué bueno! Ahora es interesante que para, en 18 años, en el 2033, podríamos alcanzar Úrlinga para Cristo. ¡Wow! Y a los 24 años, en el 2039, podríamos alcanzar Buenos Aires para Cristo. A los 26 años podríamos alcanzar Argentina para Cristo. Y en 34 años, a comparación de los 15.000 años, con sólo cristianos convertidos, siendo bebés espirituales, pero acá podríamos tener cristianos maduros, fuertes, amando al Señor y transfiriendo un contenido que es al Cristo transformador. ¿Se entiende por qué el Señor Jesús eligió este camino? Y nos eligió a nosotros como personas que podamos ser un puente de comunicación, no sólo comunicando el Evangelio de salvación, sino el contenido de la Palabra de Dios. Y todo lo que Cristo es, implica para nuestra vida. ¡Qué lindo, ¿no? Y este tiene que ser nuestro desafío. ¿Cómo hacerlo? Bueno, vamos. ¿Estás ahí? Vamos con todo. Que tenemos varias cosas. En primer lugar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, hermano querido, primero, sé un discípulo. Es fundamental. Primero, vos tenés que ser un discípulo del Señor y ser un seguidor de Él, un cristiano, que ame al Señor y que tenga una relación plena con Cristo Jesús cada día. No un hombre perfecto, no un hombre que estudió en las universidades más prestigiosas. No, un hombre, un cristiano común, ¿no? Que ama a Cristo y tiene un corazón sensible a su palabra y tiene una relación de todos los días con Cristo Jesús. Jesús, entonces, dice, para los discípulos, Jesús dijo en Lucas 9, 23, dirigiéndose a todos, declaró, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Entonces, es, negamos a nosotros mismos, pero para nuestro propio beneficio, ¿no? Porque es cuando ahí encontramos a Cristo y nuestra vida se va tomando forma y Cristo va bendiciendo nuestra vida. Y no es cuando nosotros decimos, soy yo, es mi forma, me tienen que oír a mí, todo para mí, y yo hago todo para mí. No, Cristo dice, ¿querés ser un discípulo? Negate a vos mismo. Entonces, acordate, para hacer lo que queremos hacer, de juntos alcanzar el mundo, primero tenemos que ser un discípulo nosotros. Dice 2 Corintios 5, 15, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Rápidamente me gustaría, de los versículos que hemos leído, dejarte algunas ideas que lo podés completar ahí en tu bosquejo. Primero, hermano querido, dejemos de vivir una vida egoísta. Dice el versículo, para los que viven ya no vivan para sí. Así no vamos a poder disfrutar de lo que es Cristo Jesús, y así no vamos a poder transmitir nada a nadie, ¿entiendes? Y por consiguiente Cristo transformador no va a llegar a otras vidas. Entonces, dejemos de vivir una vida egoísta. Me lastimé el dedo, pobrecito de mí, que me atiendan, que lloren conmigo, que solo vean mi vida, porque yo soy importante, y las cosas que yo hago, y mis proyectos, y no es así, y no es así. No está ahí el kit de la cuestión y de la vida que Cristo tiene para nosotros. Sino está en que primero es Dios, después son las personas, de ayudarlas, y ahí yo voy encontrando satisfacción en mi vida, y también luego soy yo, y en tercer lugar, entonces, eso es lo que aprendemos de la palabra, ¿no? Entonces, dejemos de vivir una vida egoísta donde solo importa lo que a mí me pasa, solo importan mis proyectos, que tienen que ver solo conmigo, pensar que tenemos al Cristo transformador, y muchas veces como cristianos nos dedicamos solamente a pelear por cosas que no son malas, pero que nos roban el tiempo, como un montón de cosas, ¿no? Decir, bueno, yo quiero llegar a ser gerente de tal empresa y voy a sacrificar mi vida detrás de eso, y sacrificar su vida, sus hijos, su familia, todo, ¿no? O yo, o por ahí te gustan los autos, y decís, bueno, yo voy a, capaz que no lo decís verbalmente, pero con tu vida decís eso, decís, bueno, voy a entregar mi vida a cambiar el auto, y qué tremendo que a un cristiano se le vaya la vida detrás de lata, ¿no? De, de, ¿no? Porque quiere tener un auto con una forma mejor y con un color de otra forma, es cosa de terror, ¿no? No está mal que tengas un auto bueno, pero que ese no sea el centro de tu vida, y que la vida se te vaya detrás de eso, detrás, no sé, hay cantidad de cosas que uno puede pensar, que a veces nos distraen y nos roban el tiempo. ¿Qué es lo que tiene la atención en tu vida, sí? Ser un discípulo del Señor, transmitir a Cristo en tu vida, ¿dónde está? ¿Dónde está tu pasión? ¿Ven? La Biblia dice, Jesús dijo, no podemos servir a dos señores, ¿sí? No podemos, o es a Dios, o es al mundo, a lo material, no se puede, a los dos a la vez, es uno u otro, bueno, el desafío como cristianos, por nuestro propio bien, es que dejemos que Cristo sea lo primero en nuestra vida. También otra cosa, dice el texto, viví para Cristo, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Vivamos para Cristo, es la mejor inversión que podamos hacer en nuestra vida, no para nosotros, sino para Cristo Jesús. Eso tiene una influencia, la influencia de vivir a Cristo. Y ahí hay un texto donde personas que no conocían a Cristo decían de Pablo y sus amigos, estos que trastornan, que han trastornado el mundo entero, han venido también acá. Es increíble el poder de vivir a Cristo, lo que tiene, ¿no? La influencia, primero en nuestro hogar, después con nuestros amigos. Entonces, tiene que ver con transmitir un contenido hablando, pero tiene que ver con transmitir un contenido viviendo ese contenido. Ese tiene un poder tremendo. Quiero hacer un paréntesis, padres, vos le podés compartir a tus hijos la verdad tremenda, pero si vos no lo vivís, ellos no comen vidrio. ¿Se entiende? Entonces, primero es importante ser un discípulo y después, ¿no? Poder transmitir eso, querer transmitir eso a sus hijos, ¿no? Porque si no estás dando un doble mensaje, por decir, hijo, mirá, Dios es importante y por ahí nosotros con nuestra conducta no le estamos mostrando eso. Entonces, ¿cómo es? Mi papá me está, mi papá y mi mamá me enseñan que Dios es importante y después, con su conducta, no hacen eso. ¿No es tan importante? Bueno, es importante entonces la influencia de vivir a Cristo, lo que tiene que ver ser un discípulo del Señor, es muy importante. Vamos a ver un video. Vamos. La última cosa que Jesús le pidió a sus discípulos que hicieran es que fueran a todos lados y enseñaran a todos a obedecer lo que Él les pidió que hicieran. Pero, ¿cómo iban once no educados ni sofisticados judíos a ser discípulos a las diferentes culturas y lenguas del mundo? No tenían dinero, ni poder, ni organización, ni un nuevo líder. Y para hacer las cosas peores, ellos eran rechazados en su propia sociedad y religión. Los discípulos parecían no tener nada y aún así cambiaron todo. Lo que sí tenía era una experiencia de cambio de vida con Jesús, una determinación de simplemente obedecer y el poder del Espíritu Santo. O sí, y muchos contactos, lo que llamamos hoy en día una red social. Esto es lo que sucedió. Todo empezó con la oración, después vino el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés. Después del Pentecostés, gente que visitaba Jerusalén de muy lejos, fueron y regresaron a su casa y dijeron a sus familiares y amigos lo que Dios había hecho. Y cuando esas personas compartieron lo que ellos mismos experimentaron, las buenas nuevas de Jesús se extendieron como un juego salvaje. El trabajo social, pues Pentecostés, es como el Evangelio se hizo viral. Eso fue hace más de dos mil años. ¿Cómo nos está yendo hoy en día? Hay buenas noticias y noticias no tan buenas. Las buenas noticias son que el número de cristianos está aumentando. Las malas noticias son que el porcentaje de cristianos está estancado. Así que, ¿cuál es el problema y cómo podemos solucionarlo? El mayor problema parece ser que no todos los creyentes en Jesús son seguidores obedientes. El trabajo principal siendo un discípulo de Jesús es hacer discípulos, pero no mucha gente hace eso hoy en día. En el primer siglo fue creada una revolución espiritual. Eran discípulos haciendo discípulos que hacían discípulos. Docenas se convirtieron en cientos, cientos, en miles y en un poco tiempo los miles se multiplicaron en millones. Todo porque gente ordinaria simplemente obreció lo que Jesús le dio que hiciera y les enseñaron a aquellos que respondían a hacer lo mismo. Pensamos que esta es una idea que tiene que suceder de nuevo. Lo llamamos movimiento de hacer discípulos. Es un movimiento porque se puede multiplicar naturalmente. Así que, ¿cómo empieza su movimiento de hacer discípulos? En realidad, es simple. El motor es lo que llamamos un estudio de descubrimiento bíblico. En tanto que Dios reveló un líder dentro de una comunidad, un entrenador, un hacedor de discípulos, les ayuda a formar un grupo compuesto por sus amigos y familiares. El grupo comienza un proceso de interacción directa con la palabra de Dios. El formato es simple. ¿Qué dice el pasaje bíblico? ¿Qué significa? ¿Y qué haré yo en respuesta? Y finalmente, ¿a quién le puedo decir para qué otro grupo puede empezar? Descubrimiento personal, obediencia inmediata y repetición constante son el lanzamiento para nuevos movimientos. Cada individuo tiene un círculo unido de influencia. Ningún círculo es igual, pero cada círculo se conecta con muchos otros. Los puntos de intersección son donde nuestros movimientos comienzan. No importa el que país, lengua o cultura, la gente comparte lo que es importante para ellos con aquellos que les importa. Normalmente, cuando soñamos sobre el futuro, queremos dejar atrás lo viejo para avanzar lo nuevo. Pero quizás, mientras que imaginamos cómo cumplir la gran comisión, debemos volver a como todo empezó. Los primeros seguidores de Jesús pusieron el mundo de cabeza por medio de simple obediencia y trabajo social y cultural. Desde marzo del 2005, City Team ha documentado más de un millón de nuevos seguidores de Jesús. Ahí está. Bien. Entonces, ahí tenemos el desafío de hacer discípulos. ¿Sí? Discípulos. Qué bueno. Entonces, otra idea para transmitir es que no podés dar lo que no tenés, no podés reproducir lo que no sos. ¿No? Entonces, por eso es importante, en primer lugar, ser un discípulo del Señor. ¿Eh? Obediente, sensible a la palabra. Un cristiano que tiene una relación personal con su Padre Celestial todos los días y disfruta a Cristo, ¿no? Entonces, eso viene para transmitir a sus hijos y también para transmitir a las personas que le rodean, ¿no? Bien. ¿Seguimos? Ahí tenemos otro video. La reproducción forma parte de la vida. Desde temprano aprendemos a multiplicar. En familia, vemos los efectos de la multiplicación. Un poco más fuerte. Es un negocio con dedicación y trabajo. También es posible multiplicar. Multiplicar es transformarlo más en mucho más. Jesús, cuando estuvo aquí, multiplicó panes y peces, pero más que eso, multiplicó discípulos. Al principio fueron doce. A estos se le sumaron setenta, ciento veinte, quinientos, tres mil, y más, muchos más. La orden es la misma hoy. Vaya, enseñe, bautice y haga discípulos y ellos harán otro. Discípulos que se multiplican forman una iglesia saludable. Al final, lo que queremos es una iglesia con miembros o discípulos, las puertas de fondo abiertas o cerradas. Los miembros esperan panes y peces. El discípulo es un pescador. Los miembros se apoyan. El discípulo ayuda. El miembro espera. El discípulo visita. El miembro quiere ir al cielo. El discípulo quiere ir y llevar personas para el cielo. Los discípulos ahora se relacionan y cumplen la misión con nuevos discípulos. Todo eso porque los discípulos no solo suman, se multiplican. Fue así que lo hizo y así quiere que lo hagamos. Muy bien. Entonces, en primer lugar, ser un discípulo. ¿Sí? ¿Qué desafío que tenemos? Simplemente es algo de estar cerca con el Señor Jesús y ser obediente y tener una relación de un hijo hacia un padre espiritual. ¿No? Que es nuestro Dios. Entonces, en segundo lugar, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Es ser obediente a lo que Dios nos pide. ¿Sí? Ser obediente. Seguimos. Aquí, decíamos el versículo de Mateo y de hacer discípulos. Eso dice, lo habíamos leído en un video. Y aquí tenemos, este video está también muy bueno, escuchen bien, ¿qué implicaría que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sería si vayan fuera menos así? ¿Y más así? ¿Cómo sería si hagan discípulos fuera menos así? si hiciéramos menos menos de esto? ¿Habría menos de esto? ¿Estaríamos librados para experimentar su amor, amarle a él, amar a los demás, despegar? ¿Cómo sería si en vez de hacer hiciéramos más discípulos? como él lo hizo y como él lo hizo y como ellos lo hicieron. Esta es la gran comisión, comunión, relacionamiento, misión. Esto es disciplinado, esto es la iglesia. Muy bien, ¿qué es cierto, ¿no? ¿Cómo sería si hacer discípulos? Uno, venimos a la iglesia, está buenísimo y a veces se nos va el tiempo armando un montón de cosas, pero nos olvidamos y nos distraemos y eso nos quita el tiempo para hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, que son discípulos. Un discipulado, acordate, es transferir mi vida en la vida de otra persona comenzando con mis hijos, mis amigos y la persona que acepte a Cristo en el corazón. Tenemos que dedicarnos a eso, de esa manera vamos a transformar el mundo que nos rodea. ¿Sí? Hermano querido, a veces las grandes actividades nos quitan del foco. saben que yo conocí al Señor en el 86 y desde el año 86 gracias a Dios hemos tenido líderes que nos han enseñado a servir al Señor desde comienzo y una de las cosas que por experiencia fui aprendiendo con los golpes y con el tiempo es que involucrarse en un montón de actividades termina siendo lo bueno porque eso te quita el tiempo. uno tiene que hacer cosas y eso está bueno porque tenemos que pintar la iglesia y tenemos que servir un café y tenemos que hacer una actividad para niños y también para jóvenes y también tenemos que hacer para los abuelos y tenemos que hacer un montón de cosas podemos hacer el show infantil y también ahí está ahí también desde el año pasado la posibilidad por ejemplo de traer a Evan Craft y podríamos alquilar el gimnasio de Urling de la municipalidad e invitar personas y vendrían un montón de personas pero no se nos tiene que ir ahí el tiempo o por lo menos la mayor cantidad de nuestro tiempo yo creo que tenemos que estar un 70-80% 70-80% involucrados en nuestro tiempo disponible para servir al Señor en hacer discípulos y luego lo que nos queda el 20-30% invertirlo en el sostenimiento de la estructura que tenemos la iglesia a limpiar a hacer a tener una actividad con esto con lo otro pero no más no puede la actividad copar el 90% de nuestro tiempo porque después no nos queda tiempo para cumplir lo que el Señor nos pide que suma uno es ir transmitiendo el contenido a los que reciben a Cristo y ir haciendo eso continuamente ¿se entiende? ¿cómo sería decía el video si hacer discípulos sería menos ¿no? venir y a cada iglesia y involucrarse en toda la estructura si no fuera más salir y hacerlo en el lugar donde están las personas que no conocen al Señor ¿no? esa es la transformación en la cual tenemos que involucrarnos vos y yo no es esto para los pastores solamente ni para los líderes sino para el cristiano que conoció a Cristo hoy él también tiene la posibilidad de hacer nuevos discípulos para el Señor Jesús ¿sí? así que vamos hacer lo que Dios te pide solo depende de vos esto me encanta me encanta quiero decirte que las estructuras son son necesarias estructuras llamo al funcionamiento de toda la iglesia y sus actividades ¿se entiende? y a veces nosotros queremos entendemos que tenemos que entrar a esa estructura ¿sí? pero para ser discípulos no es necesario entrar a una estructura de decir bueno yo quiero participar del equipo de líderes de los abuelos ¿sí? que gran tarea hacen y es muy bueno pero quiero decirte que vos sin necesidad de tener que a ver ¿cómo decirte? ser nombrado como parte miembro del equipo de tal ¿no? el equipo de construcción o recién ahí ¿no? vos podés hacer discípulos en tu vida diaria con una decisión tuya de compartir a Cristo al que conoce a Cristo de tenerte con él enseñarle y luego decirle a él que haga lo mismo con otro y vos seguirlo haciendo con otras personas no necesitas entrar a ninguna estructura ni pertenecer a ningún comité ni a un grupo ni que te nombren de líder de tal cosa o la otra si tenés a Cristo en tu corazón lo podés hacer desde tu vida diaria desde donde el Señor te puso ¿sí? comenzando con tu familia transmitiendo a Cristo ¿sí? con tus hijos gran tarea y que lindo que no necesitamos entrar a las estructuras ¿no? para poder hacer eso y lo otro es motivar a otros a hacer lo mismo eso es esto es fundamental ¿eh? a veces yo sé que nosotros decimos pero ¿cómo voy a motivar? no vamos a suponer yo estoy disipulando con él a Maxi ¿no? con él digamos Maxi mira esto es el Señor esto es todo un año y después digo cuando tengo el desafío de decir bueno le voy a decir a Maxi que haga lo mismo y qué es lo que generalmente uno piensa no pero Maxi no está preparado todavía para eso ¿no? Maxi no lo va a hacer bien seguro que se va a equivocar seguro que va a cometer errores ¿te imaginas si el Señor Jesús hubiese pensado de esa manera en sus discípulos? ¿no? que eran tremendo ¿no? Pedro que lo acababa de negar hacía poco tiempo pero él eh tuvo eso ¿no? de transmitirles en ellos antes de ir al cielo y decirles ustedes me van a ser testigos ustedes esos hombres esos hombres imperfectos que cometían errores el Señor confió el ministerio y la transmisión del contenido que transforma la vida de las personas en personas que se equivocan ¿sí? y lo mismo esto es importantísimo porque porque si yo corto esto y no le permito a Maxi y no lo desafío a que él continúe haciendo lo mismo estoy cortando la extensión del evangelio en el mundo ¿se entiende? esto es importantísimo Maxi se va a equivocar claro que se va a equivocar seguramente va a cometer muchos errores pero también como nosotros cometimos errores y nos equivocamos y vamos aprendiendo ¿no? así que esto es importante no detenernos cuando estamos transmitiendo el contenido es transferir la visión de que todas las personas tenemos que hacer lo mismo discípulos y enseñarle a otros a que hagan discípulos ¿sí? a ver ya vamos llegando al final tenemos otro video aquí lo importante también de hacerlo en grupos ¿sí? mi nombre es Juan y este es el día de mi bautismo siempre que escuchamos experiencias ajenas parecen tan increíbles pero al vivirlo puedo decir que es el paso que todos necesitamos acompañado de Constancia Constancia te olvidé el día lunes había estudiado toda la noche y no tenía aliento sabía que tenía que leer la Biblia pero me desesperé al ver la hora y salí corriendo así empezó ese desastroso día que no parecía terminar lo único que pedía era llegar rápido a casa ay señor ¿por qué yo? me decía y hubiera seguido con ese aire pesimista si no hubiera sido por el mensaje de David eran justo las palabras que necesitaba leer así entendí qué significaba comunión y me propuse estudiar todas las mañanas en la semana conocí el grupo pequeño de David hice nuevos amigos estudiamos la Biblia juntos me enseñaron nuevos cantos compartimos tantas cosas y por supuesto esta experiencia hizo que nuestro relacionamiento con Jesús se vea fortalecido al salir de una de nuestras reuniones entendí que ser amigo y discípulo de Jesús era mi misión entonces David y yo tomamos la decisión de trabajar de dos en dos y convertirnos en pareja misionera sin darnos cuenta en poco tiempo ya teníamos varios amigos interesados en estudiar la Biblia lo más emocionante fue cuando Luis y Gaby aceptaron a Jesús y ya tenían deseos de evangelizar pronto sin siquiera haberse bautizado bueno hasta ahí no más la modalidad de la vida de un discípulo relacionándose con otros y alcanzando personalmente a otros amigos para Cristo esto es lo que no nos tiene que pasar ¿si? ¿eh? tener tantos años y promover esto que es que las personas tomen la mamadera toda su vida ¿no? ya son grandulones ya aprendieron las verdades de la palabra bueno ahora las tienen que transmitir a otros porque esto no sirve esto no ayuda ¿eh? y nosotros tenemos que desde nuestra iglesia tenemos que promover esto no eso ¿no? sino que los nuevos cristianos que están madurando en Cristo Jesús ellos sean los nuevos transmisores de la palabra se van a equivocar no lo van a hacer como yo no pero lo van a hacer y seguramente lo van a hacer mejor que nosotros pero no tenemos que promover esto ¿eh? cristianos que por toda su vida estén mamando de la leche siendo grandotes tomando mamadera no ya ellos tienen que dar la leche espiritual a otros ¿si? esto no le hace bien al evangelio ¿si? al evangelio le hace bien cuando todos estamos comunicando a Cristo con nuestra vida bien ya estamos cerca de terminar y le voy a contar una historia y con esto voy a terminar esta historia que tiene mucho que ver con con el tema de del contenido que vamos transmitiendo ¿no? y la importancia que se ve a través de las generaciones esta historia que le voy a comentar ocurrió en el año 1910 fue en en la ciudad la localidad de Avellaneda una señora que se llamaba Rigolina una fiel cristiana al señor apasionada por el evangelismo tremenda ¿si? y otra señora que se llama se llamaba Josefa Quintas ¿si? Rigolina tuvo 10 hijos uno de sus hijos se llamaba Luisa Luisa nació en el año 1912 ¿si? y después Josefa en el año para el año 1910 tenía tres hijos Elena que tenía seis meses Manuel tenía tres años en el año 1910 y José tenía dos añitos ahora lo interesante de esta historia es que la señora Josefa es una ella era una española que llegó con su pareja que era un marinero y ellos se establecieron ahí en la Avellaneda vivió alquilaban en un conventillo ¿si? y el problema estuvo cuando el dinero dejó a Josefa la abandonó con sus tres pequeños no solo la abandonó sino que el día que se fue la dejó encerrado bajo llave ¿si? no les dejó dinero entonces tenía ahí Josefa el problema de que hacer que 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 darles de comer como pagar el alquiler entonces empezó a tener también para esos días la presión de la dueña del conventillo que les empezó a reclamar el alquiler entonces ella le decía pero que yo no tenía dinero no tenía medios en ese momento y entonces lo que pasó acá es que bueno la mujer del conventillo le dijo bueno que si era así que se busque otro lugar que no podía vivir ahí ella tenía que pagar el alquiler entonces esta señora Josefa Quintas cayó en una desesperación tremenda no sabía qué hacer no tenía solución no tenía dinero ella toma se acordaba que por la Avellaneda había un río entonces un día el día que el día que decide caminar con sus hijos por la calle Entre Ríos que es una paralela a la avenida Galicia es a una cuadra entonces ella comienza a caminar por la calle Entre Ríos hacia el riachuelo con la idea de bueno no tenía otra solución no tenía otro camino sus hijos hacían tres días que no comían no tenía plata para parar alquiler no veía la solución de su vida entonces decide bueno tal vez la solución sea tirarme al río con mis hijos y bueno se termina todo ahí pero pasó algo increíble cuando ella iba caminando por la calle Entre Ríos hacia el riachuelo Rigolina estaba en la vereda y la vio a Josefa Quintas que estaba llorando caminando con sus hijos para quitarse la vida y le preguntó le dijo pero señora qué es lo que les ha pasado y ¿sabes qué ese día? la señora Rigolina le habló del Señor y la señora Josefa conoció a Cristo Rigolina ese día le dio un plato de sol le dio leche para sus hijos y por dos años le enseñó la palabra y gastó tiempo con eso le consiguió un trabajo la señora Josefa empezó a trabajar en la casa de Colpostor un vendedor de Biblias y y bueno ella empezó a aprender la verdad desde la palabra de Dios ¿no? a través de una mujer que que vio eso vio la necesidad de las personas se detuvo y y le enseñó el Evangelio le presentó a Cristo atendió su vida le consiguió trabajo se dedicó a ella ¿no? ahora ¿qué pasó después? Luisa tuvo dos hijos Abel y Rubén ¿sí? y Elena tuvo cuatro hijos me vi que después de esos dos años ellos ellas se mudaron y perdieron contacto ya no no imagínense que no había celular y eso como para para verse entonces ellos no no se vieron más pero bueno en Josefa Quinta quedó el desafío de ya conocía a Cristo y ya tenía la fuerza espiritual para seguir adelante ¿no? y Dios empezó a obrar en su vida también entonces Elena también tuvo a Osvaldo a Esther y a María Elena Noemí es una hermosa cristiana y lo lindo de esto es que esta cadena se cruza ¿sí? porque no tiene ningún palestesco no eran parientes y Rubén siendo joven conoce a Noemí y había sido que tenían esta historia en común ¿no? de Rubén nace Claudia Gustavo y Fernando Fernando es un pastor es el que trabaja conmigo en Lanús Gustavo también es un muchacho que ha sido pastor y es un fiel cristiano y Claudia también es director de un colegio cristiano ¿no? y tremenda la obra que enseñó pero también lo interesante es que de Osvaldo nació Néstor Néstor ha tenido dos hijos que siguen al Señor ¿no? y de Osvaldo nació Emilce ¿no? y de Emilce nacieron mis hijos ¿no? ¿qué hubiese pasado si esa mujer no le hubiese no le hubiese importado ¿no? ver a esa mujer llorando y no hubiese dedicado tiempo ¿no? eso hubiese pasado pero no pasó eso sino que Rigolina se dedicó al discipulado y gastó tiempo y entonces ahí hay una nueva generación que experimenta a Cristo en su vida no es lo mismo hacer discípulos que no hacer no es lo mismo tal vez no lo podemos ver en el tiempo ahora pero cuando vemos la historia vemos una generación de gente que disfruta a Cristo Jesús que vive a Cristo y un montón de cosas que tenemos a través de el discipulado y la transferencia de nuestra vida en la vida de otras personas un detalle también para aprender de esta historia es que bueno algo interesante es como la señora Josefa abrazó el Evangelio ¿no? se empezó a congregar en una iglesia en Avellaneda donde después de un tiempo el pastor fue Roberto Ochoa y me contaba me contaba Noemi que cuando ellos eran chiquitos cuando tenían los chiquitos cuando Josefa todavía tenían los nenes chiquitos y había conferencias en calle Brasil ellos iban caminando a la iglesia y bueno ya es como que la mujer abrazó a Cristo y Cristo hizo una gran transformación hoy me fijaba en el Google Map qué distancia hay entre donde vivían y la iglesia de calle Brasil porque iban caminando y hay más o menos 5 kilómetros y medio de distancia la misma distancia que hay de acá a la estación de Morón eso es lo que hacían y esa era como ella vivía su fe de Cristo Jesús y es lo que transmitió a la generación que viene de abajo y otra otra cosa también interesante de esta historia es que Rigolina era súper apasionada con la gente pero tenía algo que no supo hacer bien y que nosotros no tenemos que juzgarla pero podemos aprender de eso es que no supo transmitir en sus hijos lo que ella vivía hacia los otros ella por ejemplo no era así era así como hacía pasar a la gente o veía a alguien necesidad y le sacaba una ropa a sus hijos y se la daba a la persona con necesidad y sus hijos no entendieron eso y es a hoy que solo creo que de los 10 solo 2 abrazaron el Evangelio los otros 8 no y aún murieron sin Cristo entonces que también esta historia de aprender de lo importante de ser equilibrados de lo importante de en primer lugar transmitir a nuestro hogar a Cristo Jesús el contenido de lo que aprendemos sin sin como sería la palabra desequilibrarnos ¿no? ¿se entiende? entonces una gran enseñanza que tiene esta historia que es para escribir una novela así que hermanos queridos hemos escuchado de la palabra cuál es el camino y cuál es la tarea que tenemos que hacer para el Señor solo nos queda hacer así que vamos a orar y animados para trabajar para el Señor vamos a pedir a nuestro maestro Miguelo que nos pueda guiar